Muy buenas a todos y bienvenidos a la undécima parte, si no mal recuerdo, creo que la undécima ya, de Pokémon The Rising y bien, nos quedamos aquí en este barco asqueroso, donde tenemos a nuestro equipo bastante hecho polvo, concretamente los Pokémon muertos, vale, y, eh, nada más, creo que no podemos recuperarnos de ninguna forma, porque, no sé si podemos salir del barco realmente, pero bueno, en cuanto a esto no luchamos, así que vamos a ver, no podemos hacerlo ahora, tampoco... perdemos a But University of North Dakota total, al contrario, ganar mostraremos un experiencia, es MUY, MUY IMPORTANTE bringing ahorse este juego, no lo he ritualizado porque llevamos dos k&l阿ㅏ al nivel 44, esto va a ser una masacre, , si es que absolutamente� пере Хотя a todo el mejor partido... Pues... Voy a meterle esto. ¿Qué ha hecho? Vale, no estaba mirando así que no sé qué ha hecho. Estaba mirando lo cual se ha quedado al lado. Y bueno, voy a meterle... Es que esto le quitará más esto. Vale. Ah, debe haber fallado esto porque voy a fallar. Y vale. Entonces hemos cargado la poliblad, ningún problema. En el 46 ya. Y, a ver, como ya subió de nuevo, vamos a cambiar de Pokémon ahora. Vamos a poner a Garchombler. A ver si está muerto. A este mismo delito. Hostia, es que no sé cómo recuperar esos otros. Encima que no venden... Es que este juego no venden Redivir. Es que impresionante. A ver, chispa. Muero. Ahí muero, iba a decir muerto. Otro muerto. Y otro que también morirá. Supongo que será tipo algo también. Ahí está. Efectivamente ha caído una chispa de mi Lanthorn. Vale. Vale, vamos a entrar aquí porque nos encontramos. Contra esto no luchamos tampoco. Pero bueno, yo el objeto sí que merece la pena. ¡Crodon 10 Lobro! Ufff... Vamos a meterle el... Es más peligroso, Croodon, así que... Vamos ahí, oye, a ti te voy a cambiar por... Por Politon. Ay, por Politon. Por Brelum. No sé cómo me ha dado algo con Politon. Amnesia, vale. Ningún problema. Bueno, sí. Vale, no. Vale, vamos a meter de poco a poco. ¡Hostia crítico! Mira, perfecto. Perfecto. ¡Eh! Había un regalo ahí. Vale. ¿Descanso? Ok. Por cierto, hablando de descanso aquí puedo dormir. Y recuperar mi salud o no. Sé que tengo un camerino, pero no sé dónde está. Y aquí, no sé si nos luchamos o... No, creo que tampoco, no. Que va. Que no luchamos. Eh... ¿Cómo se ve el nivel común para rayos? No, no sé. Ah, no. Contrasteis que luchamos. Es que no me acuerdo ya. Y aquí... Aquí lucha... Vale, aquí creo que no. No, aquí no. Pues nada, vamos a acabar esto. Robito. Oswana por 4. Oswana por 4, efectivamente. Polywheel por 4 también. Yo vi que me da impresionante, pero bueno. Otro que sea afuera. Y a ver que me saca. Teta cruel. No tengo confusión con este, se lo quité. Eh... Tengo un puño trueno. Es que es tipo agua ese problema. Voy a dejarla en turno aunque ya tenga el nivel adquirido. Y se me van a acabar los... 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 Estoy con la broma. Voy a ir a escaldarse ahora. A ver que... Vale. El tampoco me hace nada. Así que ningún problema. Es que prefiero eso antes de ir perdiendo los caldas que... Hay... Fispas que me quedan muy pocas. Vale. Conteste en un luchador. A ver. Sácame... Vea. Aquí tengo que usar... 6 peor huevos. Y aún así no lo mato, eh. Me ha hecho vendaval, tío. No puedo aprender vendaval. Y a la 2. No puedo aprender vendaval. Y a la 2. No puedo aprender vendaval. Que tipo volador suelo vote. Es tipo volador por una leyenda, eh. No sé si la he contado ya. Pero no sé. Me diré porción perfecto. O si la voy a contar otra vez. Era una leyenda de una carpa. Bueno, que era una carpa. Que es Magikarp. Que intentaba subir una cascada. Y no podía, y no podía, y no podía. No podía. Eh... Hasta que... Tras tanto esfuerzo, los dios lo recompensaron. Y lo transformaron en un dragón. Que podía volar. Y... Es la razón por que Gyarados es del tipo dragón volador. No sé si lo sabíais. Pero bueno, ya lo tenéis. Eh... Esa historia... Me da... Imagen. Probablemente. ¿Imagen? ¿Se mete 42 o no? ¿O 43? No. ¿43 creo que no. 43. Puede ser. No sé cuál es ahora. En fin. Vamos a verlo. Yo voy a ir aquí. Esa imagen. Esa imagen. Efectivamente. Esa imagen. Vamos a verlo. Quiero a mi camerino, tío. ¿Dónde está mi puto camerino? Quiero dormir. Es que está la línea traviesa esta. Ahora necesitamos... ... de dormir. No sé dónde. Uy, este lucha. Ah, este es... Ah, vale, vale. Nada de nada. A ver. Esta es la línea de esta traviesa. Vamos a ver. Eh, eh, eh. Qué miedo. Hola. No, no, no. Yo quiero dormir. Lo siento. No quiero... A ver, ¿cómo es esto? Es que quiero mi puto camerino, tío. Eh, por casualidad puedo salir de aquí. Vale, menos mal, tío. Pues voy a curarme. Voy a ir cagando hostias porque... Eh... Necesito curarme. Necesito curarme. Necesito curarme. No sé por qué pensaba que ya no se podía salir. No sé qué. Pero vamos a salir ya de aquí. Vamos a volver. A entrar. Aquí. Con el teletransportador. Una cosa muy rara. Pero bueno. En fin, necesitamos levear. Así que vamos a tener que poner otro lead primero. Bueno, vamos a dejar este. A ver qué puedo hacer. Si no, ya... Si se muere... Es un problema. Vamos a meternos aquí. Con esta niña y luchamos, ¿no? Vale, no sé qué me ha dicho. Porque no leí... No... Ni me he dignado de leerlo. Pero bueno. Este lucha. Tien, sí que puedo descansar aquí, me ha dicho. En serio. Quita, gorda. No, ¿qué me has dicho? Ah, no. Que vale. Que están ellos aquí. No he entendido que se crea. Yo voy a descansar aquí. Bueno, da igual. A ver. Estoy asustada. Joder, tío. Que nadie lucha. Un día hay que ir a luchar, tío. Que nadie lucha. Vale. Por fin. Me hice insolente, ¿sabes? Solo verme. Vale. Me saca dos mierdas. Creo que aparte de terremoto ya este. Voy a meterle Stone Age para golpear a los dos. Y este... Tengo que hacer la espada con este. Así que puedo... Vale, no. Me voy a hacer excavar. Vale. Pues en teoría... Scorpio lo ha evitado. Uh. Suerte que me lo cargo ya, que si no me la devolvía. Joder. Sin miedo, tío. Me he devuelto el... Esto con contadores. Tú no le dices nada al respeto. No. Vale. Vamos a meterlos aquí. En primera Shui. Olo. Que bien, tío. Que bien, que bien, que bien, que bien. Así que no tengo que salir, joder. Pues me ha celebrado... Mierda. Bueno, mierda no, en verdad. Pero... A ver. Dunfan y Klaigar. Hostia. Pues... Tiene mucha defensa. Tengo que cambiar. Eh... Los dos tienen mucha defensa. El problema es que... Tiene terremoto uno. Que es Dunfan. Así que voy a cambiar los dos especiales, por así decirlo. Ya que Breloon puede pegar un poco. Me voy a agotar. Vale, 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 vale. Uno hace descanso. Lo cual me da igual. Voy a empezar haciéndole escaldar a este. Que lo voy a matar. Y el otro voy a hacerle... La drenadora. Si he subido la defensa. Aunque me da igual. Voy a hacer escaldar con este. Voy a matar a Klaigar en teoría. Si no falla nada. Ahí está Klaigar muerto. Y... En teoría Dunfan. Uy, perdón. Tendría que ser golpeado por los drenadores. Si no me fallan, claro. No me fallan, perfecto. Aunque... Ya siempre digo que la animación me acojona bastante. Ataque furia. Ataque furia. Hostia, crítico. Vale, crítico. Vale, vale, vale. Nada. Me haciéndole dos veces. Pero nada. Porque me devuelves la salud. Me devuelves la salud. Que he perdido. Y encima... Bueno. Tampoco iba a decir. Encima ya no tenés robustez. Pero la robustez creo que no funciona así en esta generación. Así que... Te iba a matar de todas formas. Tiro... Tirirori... Vale. Por cierto. Este juego tiene mucho éxito. Me gusta ver que cada vez... Hay más gente preguntando por este juego. En los comentarios. Y esto demuestra que os gusta. Eso es lo primero. Y que os guste este juego. Así que no voy a parar de hacerlo. Vale. Y ahora deja de hacerlo... Una vez. Y esta vez no va a ser otra cosa. Aquí entré ya. Sí. 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 Aquí fue donde me encontré todas las... Todas las vallas en el... En las basuras. Sí. Vamos a subir ya por aquí. Esta no sé si nos dice nada. No. Y aquí luchamos contra estos dos. Vale. Ahí está la madre. Ahí está. No. Ya lo he hecho, ¿no? Sí. Porque no hay ni dios. Creo que ya lo hice. Esto es Titanic, tío. No. Demasiada paranoia. Creo que ya salve... Ya salve el hijo. Si no me acuerdo. Se la han vuelto a llevar. Es que no me acuerdo. En fin. Vamos a meternos aquí en las habitaciones. Antes de luchar contra el rival. Que está al fondo de todo. En teoría tendría que estar al fondo de todo. Si esto es un... Un hack de... De rombo fuego. Hostia. Qué susto. Vale. Pues aquí registramos a Señor Rex en la Pokédex. Lo cual es una cosa... Bastante... Eh... Vale. Aquí empiezan los rivales. Es una cosa bastante innecesaria. Pero bueno. Nunca nos viene de nuevo. Eh... 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 Es imprescindible, me refiero. A ver. Tinta cruel. Vale. No tengo nada, ¿no? Pues nada. Lo triste es que... Tengo pocos con este. Voy a sacar a este... Y voy a meterle un Skagar. Espera que suene un poco experiencia. Me quita bastante, eh. Tengo la defensa especial... Fatal, eh. 1,46. Y este no sube. Crucudail. Vale. Tiene intimidación. Así que voy a cambiar a Lanturn. Esperando ser más rápido. Porque... Claro. Si no lo mato. Me cae un terremoto. Soy más rápido. Lo mato. Sí. Crítico. Vale. Nunca lo sabré si lo mato, ¿no? Y me saca Sharpido. Que también soy más rápido. Así que... No. No soy más rápido que Sharpido. Pues sí. Soy más rápido que Sharpido. Vale. Pues vale. Lo supo para mí. Y ahí hay otro. Eh... Vale. Pues ir con Pony Art. A ver si me saca algo que le pueda dañar. Fundo. No precisamente. Jeje. Eh... Contesté tampoco. Tengo Pony Art. Pero él me puede... Golper con Pony Sombrío. Lo que más es que sacara este. Ahí está Pony Sombrío. Tengo muchos PS. Así que... No me preocupo demasiado. Y... Lo tengo que matar porque si no... Vale. Otro crítico. Pues tampoco lo sé. Supongo que sí que lo mataba. Pero... Igualmente. A ver. Voy a coger esto. Dos críticos, eh. Con... Con Skaldar. Stardust. A ver. Vamos a entrar aquí. A ver qué hay. Hay más gente del otro equipo. Bueno. Hay un... Viejo. Hay dos viejos. Uno calvo y otro con pelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o no? ¿Qué haces tú ahí escondido? Arrinconado. A ver. ¿Y aquí qué hay? Más gente usa. Combate doble. Ok. Nooo. Quería combate doble. Pues bueno. Doble. Bueno. Pues combate doble no va a ser igual. Eh... Esto para aquí. Y esto... Eh... Aquí. Dale. Nooo. Tienes que darle ahora. Eh... Milok. No tío. Hostio. Voy a hacer lo mismo. Y ahora dale. Por dios. Vale. Ahora sí. Te has librado. No pasa nada porque tenemos... Bueno. Ahora lo matarán. Pero tampoco importa. Tenemos la enfermedad de Joy ahí. Que no me había dado cuenta. Creo que le junto. Intimidación. Ok. Pues voy a hacerle... Stone hecha a los dos. Que me da igual que muera. Porque tengo este Pokémon de soporte. Y es que ahora aquí. Vale. Este muere. Y saco a este. Ok. ¿Y sustituto? Vale. Ningún problema. Escaldar aquí. ¡Terremoto! ¡Noooo! Bueno. Se carga el hundum. ¡Ulo! Terremoto. Que me ha matado el Garchomp que está bajo tierra tío. Eh... Victini tío. Hostia es verdad que me voy a matar. Ultrapuño para matarle el sustituto. Lo primero de todo. Y con este voy a hacerle doble rayo. No puedo paralizar o no puedo hacerle nada. Voy a hacerle doble rayo. Vale. Le rombo el sustituto y con este ataco. Claro. Vale. Perfecto. Me ha salido. Lo único que no me mata... No me mata Victini tampoco. Lo cual es perfecto. Y ya está. Vale. 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 Aquí no es. No quién es. Este lo gordo. E está. Vale. Pues ahora... No se lo entera. ¿Vera? ¿Aquí? Puede ser. Lujo aquí oá. Queda este camarote, y queda... El combate de ese en teoria. ¿Tu luchas? Tampoco luchas. Vale. Zux, yo entiendo que debe ser el... Es el equipo rivales. ¿No? Porque estará hablando todo el rato de ellos... Como ya no me entró... ¡Uuuh! ¿Qué es esto? Tienen que tomar a la tribu... Tienen a Gary y al... y al... y al otro... Y al... y al Ash... ¡Uuuh! ¡Qué bestia! Voy a seguir con estos dos de momento... Tienen que no luchar... Ah, que no quieren salir, vale, vale, vale... ¡Dios! Vamos a pasar algo, vamos a ver si pasa algo... No sé... ¡Oh, oh! ¡Mierda! No hay igual... A ver... ¿Esto es el jefe? ¡Ah, no! ¡El Quildo! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ustedes contra quién luché yo? Que cada vez me reventó cuatro veces seguidas, ¿no? En el capítulo 4... Oh, no... No sé quién era éste ahora... Hostia... A ver... Efectivamente... Este... Estaba con su Slicer que me dio muchos problemas... Y con su Ferrosit, que ahora son Ferrosit... Tengo ataques de fuego... Por suerte... Así que... No voy a atar... Nada, de nada... No es mucha cara a mí... El Proxy no puede hacerme nada... En teoría de Ferrozorn... Aparte de meter fugas... Y yo voy ya con un... Eh... Sufoco... Para acabar con Ferrozorn... Me da igual... Me dejar ataque porque voy a cambiar de Pokémon ahora... Así que no hay ningún problema con eso... El Proxy no cae es por cuatro... Es sobre efectivo... Además de atacar a la vez que espera el Type Plosion... Star... 140 de potencia... ¿Sabe? Rock Skin... Si es especial... ¿Qué dices, tío? Encima que no tiene Rock Swing... No hay Rock Swing... Digo... Rock Skin... Que es Iron Barbs, pero bueno... 47... Y... Me saca Weevile... Podría dejarlo... Pero voy a sacar a otro Pokémon de tipo juego... Llamado Victinio... Porque el de Weevile... Podría salir... Podría sacar a este... Pero tiene... 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 Patada baja... De opción... Este tiene ataques de hielo... Por si no lo mato en Ultra Puño... Y contra este, en teoría... Bueno... El tipo siniestro también... Voy a asegurarme del todo... Vale... Pugas... Ningún problema... Nivel 52... Yo creo que lo mato... 3x4... Y... Weevile cae... Perfecto... 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 Vale... Que más... Zoroar... Podría dejarlo... Tiene lanzada ya más Zoroar... Pero aún así creo que... Va a ser suficiente... Tiene 54... Pero bueno... A ver... Dark Pulse... No me debería matar... No es muy efectivo... Pero este tiene pocas defechas... Zoroar tiene mucho attack especial... Como si no debería matarme... Y así ha sido... No me falles ahora el gancho alto... Por favor... Perfecto... Y si no lo matamos... El Ultra Puño... Para acabar con él... Creo que sí que lo mataremos... Porque Zoroar es nulo en defensa... Totalmente nulo... Es 0 en defensa... Al igual que... Muchos Pokémon... Como Brillo... Talon Plim... Que son... Nulísimos en defensas... Y... Svailos... Para Svailos... Eh... No me tomo de seguir... La verdad... Voy a seguir con... Con... Con Bielo... Es más rápido... El... Voy a colocarle... El Ultra Puño... A ver que le puedo quitar... Y luego ya con... Con Gabaitar el... Ay... Con Garchomp... No sé si es Gabaito Garchomp... No lo acuerdo... Es triste que no lo acuerdes... Tengo un Gabaito Garchomp... No sé... Pero bueno... A ver... Critica el Garchomp... No pasa nada... Si... Tengo un Gabaito... Vale, vale... Eh... Le he quitado media vida... Eh... Vale... Pues este... Tendría que hacer el resto del trabajo... A no ser que... Sea más rápido... Podría serlo... Podría ser mucho más rápido que yo... Y creo que lo será... Pero... No creo que haya matado un ataque... De todos modos... Soy más rápido yo... Vale... Pues... Soy en categoría especial... Pero... Tendría que derrotarlo... No lo derrotó... No sé qué pasa... Y se cura... Vale... Vale... Pues... Eh... A ver... Oh... Podría haberle hecho... Ahora lo pienso... Tanta espada... Voy a hacer escavar ahora... Para evitarme... Escavar... Si... Si... Más que nada... Para ver si le he quitado un poquillo más... Y que también dais porque está... Pero este me ataque es físico... ¿Pantalla más o qué? He fallado... Y... Escavar... ¿Podría matarlo o no? Uh... Le quito mucho menos... ¿Cómo puede ser? Bueno... Pues Bylus... Eh... Me ha matado a dos... Pero no tengo problema con eso... A ver... O si que podría tenerlo... Que lo pienso... No tengo nada para matarlo... Tengo doble rayo... Si... 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 Tengo doble rayo... Voy a sacar a Vicini... Y meterle... Y meterle... El... El... El doble rayo... En teoría debería matarlo... Aunque ese ataque es físico... El tipo bicho... En esta generación... Es el problema... Aunque lo acaba matando igual... Es ataque es físico... El... El tipo bicho... Y... ¿Vale? Reuniclus... Voy a seguir con... Con Vicini... Otro doble rayo... A ver que le conseguimos quitar a Reuniclus... Algo es algo... Confúndete... No se confunde... Vol a sombra... Me revienta... Ningún problema... Uff... Oh... Lastima tío... Podía aguantar... Era 3-hit que... Yo... Yo he dicho... Me revienta... Pero me ha quitado... Más bien, poco. Confúndele. No le confundes. Recuperación, joder. Pues nada, azul. A ver, podemos estar así hasta que... Preferiblemente me voy a seguir con esto. Hasta que se confunda. Es la mejor opción, la verdad. ¿Se lo voy a confundir o no? No se va a confundir. Sí, eco. Pues vale, me haces la defensa especial. En vez de hacerme con las sombras, me haces eco. Y no me matas, evidentemente. Pues yo ahora sí que te mato con doble rayo. Y este combate se acabó. Así que, a este le hemos vencido a la primera. Y hemos vencido a este intento de silver. El sprite de silver, vamos. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Bueno. Vale, me cura. Perfecto. ¿Qué tensión contra el otro más? ¿Por qué me ha curado? ¿Puede que me dé corte ahora? ¿Cómo en el... ¿Cómo en la historia real? ¿Del rojo fuego me refiero? He visto dos dragones. Cerca de mi resina. ¿No? ¿Puede ser? Mira, sí. Me da corte. Dale. Me da corte. Muy bien. Y tal, y tal, y tal. Dale. Ahí es otro güey. Dale, no siempre soy blanco y negro. Sí, dos corazones. Dale. Dale. Ni me estoy leyendo lo que estoy diciendo. Pero bueno. A ver. Aquí no hay nada. Vale. Aquí hay vómitos, ¿no? Como en la historia real. Y aquí abajo hay en la historia de estos dos. En teoría, no. No hay nada más que hacer y el barco en teoría se va a ir, ¿no? No se va al barco, no entiendo nada. En fin. Aquí tenemos. Creo que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí. Y a ver si ahora puedo ir hacia el gimnasio. Sí, ya puedo ir. Ya puedo. No. No puedo ir. Ah, sí, claro. Es por aquí. Oh, no. No quería hacer eso. Vale. Pues nada. Vamos a acabar con este. Vamos a acabar con este entrenador. Vamos a acabar con este tipo de gimnasio, por lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Por cuatro. Y este voy a hacer esto. Y si otro, pues vale. Pues turo es por cuatro. Yo he 48. Y otro tijera X. Es que es Dios, tío. Ponía, se está luciendo mucho últimamente. Que bestia. Solo es esto el gimnasio. Pues mira, me atrevo a decir que este lo vamos a hacer hoy, ¿eh? Sí. Vamos a hacer hoy el gimnasio. Si es tipo psíquico, no creo que nos dé muchos problemas. Aún así, ya... Yo nunca he sido ya de esto. Tijera X que tiene menos defensa especial, que es este. Hay menos defensa. Voy a hacerlo al revés. Es decir, aunque tiene más defensa especial, le meto al tazaje físico. Y viceversa. ¿Ves? Pues si no, se quita lo mismo. De lo contrario, le hubiera quitado más a uno y menos a otro. Ahí, menos a los dos, quiero decir. Oh, qué lástima. Me he buscado el dar. Bueno, es lo que me he... Ahí, es lo que me he este. Esto es lo que me ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dormido? ¿Ha hecho descanso? ¿Por qué ha pasado? No... No lo entiendo. En todo caso, voy a seguir haciendo esto. Vale, este muere. Y estarme... Y estarme... Los Tijera X aquí. Chispa aquí. Y este... Joder, aquí. Pero qué cheto de Pokémon, tío. Qué chetada. Encima me hace el giro rápido. Y bueno, pues no. Pues lo vamos a hacer hoy. El gimnasio al final, con la broma. Yo pensaba que no da tiempo, pero... Siendo tan lento, tan mierda de gimnasio de entrenadores y tal. Pensaba que daría más... Que sería más... 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 Más elaborado. Pero nada, es un patio con cuatro... Con tres personas. Cuatro con el líder. Y vamos allá, ¿no? Vamos a empezar con Ponier, que es el que está más elevado gracias a la experiencia. Y además es quien tiene más ventaja. Ya que es tipo cero. Es siniestro, sobre todo. Siniestro, porque es un buen héroe, tipo psíquico. Y además con Tijera X. No da por estar, pero es un ataque importantísimo. Viendo que yo no soy tipo psíquico... Eh... Vamos a empezar a violar. En teoría. Sin mucha dificultad. Pero ya sabéis cómo son los líderes de gimnasio. Los ponen muy... Con niveles muy altos. No sé... Tiene cinco Pokémon. No sé cuánto dificultad habrá. Empieza con el Espio, de momento. Es el 50. Pues pensaba que serían más altos, sinceramente. Sabiendo cómo es este juego. Además, yo soy un nivel puente. Vamos con Tijera X. Paz mental. Me da igual. Soy tipo bicho. Es decir, me da que es tipo bicho. Es físico. Y te debería hacer bastante culpa. Ahí está. Vamos a ver. Otro no se va a curar en este turno. Se va a curar en este turno ya. Super posición. No se cura del todo. Lo cual es buenísimo. Y no sé si acabo con él en este mismo turno. Sí. Crítico, además. Perfecto. Perfecto. Bien, bien, bien. Bien. Y a ver. ¿Qué más? Galate. Galate lo voy a cambiar porque es tipo lucho en parte. Y me va a violar brutalmente. Así que para parar un tipo lucho necesito... Bueno, Galate tiene debilidades a fantasma y a volador únicamente. No tengo nada de tipo volador. Tengo a poner un paracol a estrenadores. Pero también es tipo psíquico. Me puede violar de cualquier ataque psíquico. Podría colocar también a este para... Bueno, no sé qué hacer realmente para ver. Bueno. Las estadísticas. 104, 104, 104. Este tiene 100. No tengo nadie con el Xpecial muy elevado, digamos. Para poder golpear fuerte. Podría... Sí, voy a sacar a este. No tengo nada que perder sacando a Victiri. Realmente. Y podría ir... Iré con Puño Fuego, ya lo digo. Iré con Puño Fuego para pegar por Stab. No. Primero voy a meterle en el trono. Corpulencia. Eso es más peligroso. Pero... Puño Fuego es especial en esta generación. Así que me da igual que suba la de fecha. Encima lo tengo paralizado. Así que es un... Galate queda bastante neutralizado con esto. Pero tiene sincron... Tiene sincronía Galate. Tiene sincronía Galate. Pero bueno. No sé dónde lo ha sacado. Voy a acuerrarme con la cura total que tengo. Creo que tengo uno. Eso espero. Vaya, hombre. Lo tengo. Lo tengo anti-paraliz. No tengo nada. Da igual. Vamos a ir con esto. Eh... Puño Fuego. No te paralizas al menos tú. Tiene que si no. Estamos jodidos, eh. Eh... Vale. Puño Fuego. Si puedo subir las defensas que nosotros gobernamos por el lado especial. Y paralizamos. Bien. Bien. Puño Fuego. Nosotros no nos paralizamos. Y le vamos quitando poco a poco. ¡Uh! Bueno, si le hemos resistido bastante bien, eh. ¿Vamos a hacer otro? ¡Golpe Aéreo! ¿Golpe Aéreo? ¿Para qué? Con crítico, ¿no? ¿Qué te pasa con golpe Aéreo? Con Night Slash, tío. Siendo uno más efectivo que el otro. Voy a curar. Creo que me da que él también va a hacerlo. Vale. No lo hace él. Así que... Golpe Aéreo. A ver. Es increíble. Nos matan con golpe Aéreo y con... Nos matan con golpe Aéreo y con Night Slash. No. En fin. Eh... Vamos a sacar a T-Plus. Aunque tenemos... Paranormal tenemos esto también. Aunque... Pfff. ¡Mira, voy a! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me digas eso! ¡Uy! ¡No! 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 ¿Por qué me has fallado el sufoco, tío? De un puto 10%. ¡No, no, 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 no! ¡Re confuso, tío! ¡No, hombre, no! ¡No me hagas eso! ¡Joder! ¡Júndete ahora, si no te mato! ¡No te mato! Si te fundes, ya está. Si no... ¡Uy! Menos mal, tío. O sea, hay que matarlo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Otra vez paralizado! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte! Bueno, más suerte ha tenido él fallando en la mierda esa, tío. Eso poco. Que es un 10%. Esto es un 25%. Ha tenido más suerte... Ha tenido más suerte él. No se puede quejar. A ver. ¡Cardevoir! Para lugar de jugar, en teoría, no debería ser problema para... Para este es último Pokémon. No le queda algún otro. ¡Y antes aún, tío! Me he perdido de la cuenta ya. 54. Fijare que es... Shockwave, esto es Onda Wall, tío. Se lo recuerdo. No me debería quitar mucho. Ya que no pega por el Stab. Joder, me voy a quitar mucho los cojones. Hijo de puta. No lo mato. Ni de coña. Eh... Onda Wall, tío. No me ha hecho. Vale, bien. Y no tengo nada contra el Gardevoir. Tengo cabeza... Ah, si fuera tipo a la cabeza de hierro, tío. Pues no sé qué hacerle. ¿Puedo conseguir? No me da tiempo hacer esto. ¿Se oye más rápido que el Gardevoir? No, sí. Vale, no me da tiempo ni a tener el don de la espada. Es decir... A ver... Eh... Onda Turelo. No, tiene sincronía este. No había pensado en eso. Pero bueno, espera que se paralice. No, porque me revienta. No había pensado tampoco en eso, joder. Y ver pociones. Se lo voy a dar ahora. Oh, no. Se lo voy a dar a este. Buena sombra, vale. Voy a evitarlo un poco. Metiendo drenadoras y tal. Para que el resto lo pueda hacer. Eh... Oh, qué perfecto. Va a ser el turno. Venga, drenado. Vale, no sé. No te cures ahora, eh. Vale, bien. Pues encima... Le he matado con esto. Con un poco de suerte también. Y me saca a Gocitel. Pues lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Este suele quedar en dos Pokémon, tío. El Exit. Es más rápido Gocitel que yo. ¿En serio? Dar Pulse. Da igual. Tijera X. Tengo que matarlo, como sea este. Vale. Y le queda Sigilif. Este me va a costar mucho más. Voy a meterle... Tijera X. No. No. Como sea el... ¡Ulo! Como sea el competitivo, tío. Con respiro y todo. Que no es muy efectivo. ¿Qué tipo lo ha puesto este? No es muy efectivo. ¿Qué tipo lo han puesto que es? ¿Pero qué tipo... ¿Qué puto tipo lo han puesto que es este tío? Lo que faltaba es que lo sabía. Sabía que acabaría llegando este. Y se lo acabarán ya. Así que como me ha hecho, pues... ¡Se lo han acabado! Y encima me he pirado. Me he pirado del... 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 Del hielo. ¿Lo mato de otro? ¿Se lo han acabado de los rayos, tío? ¡Qué pocos! ¿En serio? ¿Será que...? ¿Pero qué dice? ¿Tengo rayos solo? Me lo mato. Bueno, sí. No te cures, eh, ahora. ¡Ulo! Pues he ganado con la broma. Serena... Ah, primer líder que... Es que... No, tijera X es el de neutral. ¿Qué tipo le han puesto que es? Bueno, da igual. Primer líder que ha ganado la primera. Joder. No es 50 de más este. Joder. Y encima... ¿Tiene 5 rayos solo? ¿O qué, tío? Luego me he hecho psíquico que no me afectaba. ¿Qué coño? ¿Qué cosa más raro? Puedo usar vuelo, pero no lo tengo. Lo cual... Igual. Me da psíquico. Se lo voy a enseñar a Victini, por cierto. Bueno, ya... Eh... Vale, ahora en teoría puedo salir por la otra banda de la ciudad. Si no... Va a ser nada de nada. ¿Es decir, por aquí? ¿Puedo salir por aquí? Sí, puedo salir por aquí. Pues nada, eh... Voy a correr en los Pokémon. Nuestros Pokémon. Que nos lo ha dejado bastante hecho en el pueblo. Y bueno, este es un capítulo que me ha divertido bastante, la verdad. No he tenido ninguna dificultad tan... Tan bestia como acostuma a tener este juego, pero... Bueno, me lo he pasado bien. Y en fin, nada más. Yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribíos y comentad. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.